Espérame por la mañana Antes de que salga el sol Antes que comience el día Quiero darte mi canción Espérame cuando la sabes Aún no empiezan a cantar Cuando todo está en silencio Yo contigo quiero hablar Espérame, luz en mi corazón Espérame, estrella de la mañana Te quiero ver Espérame, dueño de mi amor Espérame, serás mi primera zita Ahí estaré Espérame desde temprano Yo no quiero el día empezar Sin estar en tu presencia Sin saber que cerca estás Espérame, que necesito Tu mirada sobre mí Llenas todos mis anhelos Solo así puedo vivir Espérame, luz en mi corazón Espérame, estrella de la mañana Te quiero ver Espérame, dueño de mi amor Espérame, serás mi amor Espérame, serás mi primera zita Ahí estaré Espérame, luz en mi corazón Espérame, estrella de la mañana Te quiero ver Te quiero ver Espérame, dueño de mi amor Espérame, dueño de mi amor Espérame, serás mi primera zita Ahí estaré Espérame, espérame Espérame, espérame Espérame, Jesús Espérame, Jesús Por la mañana Amado mío, espérame Ahí estaré Espérame 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 No sé dónde comienzas tú No sé dónde termino yo Mi entorno se llenó de ti Y mi interior Y mi manera de pensar Y mi manera de sentir Cambiaron al crecer tu amor Dentro de mí Y nada cambiaría, quiero estar así Muriendo cada día para verte en mí Llenas mi espacio, llenas mi vida Me iluminaste como el sol Quiero que crezcas y todos los días Ser un reflejo de tu amor Con el sonido de mi voz El viaje emprenderé por ti Mis pies me llevarán a donde quieras ir Y todo lo que soy Señor Mis planes y mi corazón Hoy giran a tu alrededor Rendido estoy Y nada cambiaría Ya quiero estar así Ya quiero estar así Muriendo cada día para verte en mí Llenas mi espacio, llenas mi vida Llenas mi espacio, llenas mi vida Me iluminaste como el sol Quiero que crezcas y todos los días Ser un reflejo de tu amor Llenas mi espacio Llenas mi espacio, llenas mi vida Me iluminaste como el sol Quiero que crezcas y todos los días Ser un reflejo de tu amor Quiero que crezcas y todos los días Eres mi espacio, llenas mi espacio Eres mi espacio, llenas mi espacio Me iluminaste como el sol La luz del sol Se opaca al compararse con tu resplandor Tu gran poder Y el brillo de mil soles Lo podrá igualar Tu perfección La fuente más profunda La fuente más profunda de mi inspiración Nada en la tierra se comparará Con la belleza de tu majestad Jesús, mi amigo fiel No hay nadie como tú No hay expresión Que logre articular tu gloria, tu esplendor Mi adoración Intenta con palabras describir tu amor Eres Jesús Sublime poesía para mi canción Nada en la tierra se comparará Nada en la tierra se comparará Con la belleza de tu majestad Jesús, mi amigo fiel No hay nadie como tú Nada en la tierra se comparará Nada en la tierra se comparará Con la belleza de tu majestad Jesús, mi amigo fiel No hay nadie como tú ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Apaga el mundo a tu alrededor Apaga el ruido del corazón Apaga voces en tu interior Apaga la luz Y deja que su voz te dé la calma Con una canción de cuna Él te canta y te susurra Arrollará tu corazón Él quiere con su amor Descansé mi niño Descansé mi niña Descansé mis niños Duérmense ya Duérmense ya Olvida el monstruo Olvida el monstruo En el vestidor Olvida sombras Del corredor ¡Suscríbete al canal! 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 Quiero escucharte pero no con mis oídos Y quiero verte pero no con la mirada Quiero hacerlo con las fibras de mi corazón Con la esencia de mi ser Quiero escucharte pero no con mis oídos Y quiero verte pero no con la mirada Quiero hacerlo con las fibras de mi corazón Con la esencia de mi ser En mi silencio interno quiero hallarte Dentro de mi alma contemplarte En mi silencio interno quiero hallarte Dentro de mi alma contemplarte En el aposento de mi corazón Quiero verte Hoy quiero hablarte pero no con mis palabras Quiero que escuches los gemidos de mi alma Y en espíritu y verdad quiero entregarme En mi silencio interno quiero hallarte En mi silencio interno quiero hallarte Dentro de mi alma contemplarte En mi silencio interno quiero hallarte Dentro de mi alma contemplarte Dentro de mi alma contemplarte En el aposento de mi corazón quiero verte En mi silencio interno quiero hallarte 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 ¡Gracias por ver el video! 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 No comunicaban, no explicaban la verdad Se deterioraron, necesitan sanidad No quiero hablar No quiero hablar Un nuevo día empezó y tú a mi lado estás ¿A dónde iremos hoy? ¿Qué me platicarás? Ayer se fue veloz y no hay mañana aún Te entrego mi atención Solo me importas Quiero darte mi día Que mi vivir sea una melodía para ti Quiero ser tu alegría Y caminar Juntos todo el día Y reír Te doy mi devoción Mis horas bajo el sol No hay planes para hoy Mi agenda se perdió Mis pasos seguirán Tus pasos al andar De ley te me dará Va a ser tu voluntad Quiero darte Mi día Quiero ser tu alegría Que mi vivir sea una melodía para ti Quiero ser tu alegría Y caminar juntos todo el día Quiero ser tu alegría Y reír Quiero darte Quiero darte Mi día Mi día Que mi vivir Quiero darte Sea una melodía Para ti Un nuevo día Empezó Y tú A mi lado Estás Me dice que me ama Cuando escucho llover Me dice que me ama Con un atardecer Lo dice sin palabras Con las olas del mar Lo dice en la mañana Con mi respirar Me dice que me ama Me dice que me ama Y que conmigo quiere estar Me dice que me busca Cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe Para llamar mi atención Que quiere conquistarme Que quiere conquistarme Y alegrar Mi corazón Mi corazón Me dice que me ama Y que conmigo Y que conmigo quiere estar Me dice que me ama Me dice que me ama Cuando veo la cruz Sus manos Sus manos extendidas Así tan grande Su amor Lo dicen las heridas De sus manos y pies Me dice que me ama Y que conmigo quiere estar Una y otra vez Quiere conquistarme Quiere conquistarme Y alegrar Mi corazón Me dice que me ama Y que conmigo quiere estar Me dice que me busca Cuando salgo yo a pasear Que ha hecho lo que existe Para llamar mi atención Que quiere conquistarme Y alegrar Mi corazón Quiere conquistarme Quiere conquistarme Quiere conquistarme Quiere conquistarme Quiere conquistarme Quiere Guanaju Quiere conquistarme Quiere conquistarme No me dejes olvidar el lugar en donde estaba No me dejes olvidar la soledad que me rodeaba Cuando vagaba sin ti, cuando anhelaba vivir No me dejes olvidar el lugar en donde estaba Cuando me faltabas Sé que en ti tengo esperanza El manantial de fe que me da paz, me da confianza Sé que en ti tengo la fuerza El aire y el calor que me da vida y me sustenta Y si me olvido de ti, se acaba todo Y si me olvido de ti, se acaba todo No me dejes olvidar esa paz que me brindaste No me dejes olvidar el perdón que me otorgaste La gracia que recibí es la que me hace vivir No me dejes olvidar el lugar en donde estaba Cuando me faltabas Sé que en ti tengo esperanza Sé que en ti tengo esperanza Sé que en ti tengo esperanza El manantial de fe que me da paz, me da confianza Sé que en ti tengo la fuerza 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 Gracias por ver el video Para poder así encontrar razón para vivir Como en el haber llover plantado en la sequía Un árbol cada día Para volver a renacer, danzar y florecer Así te anhelo yo, te anhelo tanto en la mañana Así te anhelo yo, por ti mi corazón desmaya Te anhelo tanto que no pienso en otra cosa que no seas tú Como brama de la sed un ciervo por el río Cuando se ve perdido Para saciar así su sed Saltar y al fin correr Como anhela ver el sur un ave que ha sufrido En el invierno frío Para encontrar de nuevo el sol Y alzar así su voz Así te anhelo yo, te anhelo tanto en la mañana Así te anhelo yo, por ti mi corazón desmaya Te anhelo yo, por ti mi corazón desmayo Te anhelo tanto que no pienso en otra cosa que no seas tú Te anhelo tanto que no pienso en otra cosa que no seas tú Que no seas tú Te anhelo tanto que no seas tú En mi caminar, en mi diario andar Cerca de Jesús, quiero siempre estar En mi despertar y en mi descansar Cerca de Jesús, me quiero encontrar Cerca de Jesús, cerca de Jesús No hay otro lugar donde quiero estar Cerca de Jesús, cerca de Jesús Quiero siempre estar cerca de Jesús Cuando llegue el fin de mi vida aquí Cerca de Jesús, quiero yo morir Y al llegar allá, a la eternidad Cerca de Jesús, quiero yo habitar Cerca de Jesús, cerca de Jesús No hay otro lugar donde quiero estar Cerca de Jesús, cerca de Jesús Quiero siempre estar cerca de Jesús Cerca de Jesús, cerca de Jesús No hay otro lugar donde quiero estar Cerca de Jesús, cerca de Jesús Quiero siempre estar cerca de Jesús 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 Cerca de Jesús